Vamos a iniciar este bloque de noticias en el Congreso Nacional y es que diputados del PLD calificaron de rutinaria la reunión que sostendrá este lunes el Comité Político de esa organización. Sin embargo, asegura que se evaluará la celebración de las elecciones congresuales del próximo año. El Comité Político ha regularizado y normalizado sus reuniones con el objetivo de dinamizar y darle vida al partido. El Comité Político, por ejemplo, deberá tratar todo lo relativo a la inscripción de los candidatos a cargos municipales que fue depositado ante la Junta Central Electoral. Ustedes saben que estamos en un proceso electoral donde los partidos y sus dirigentes tienen que estar constantemente reuniéndose, pero no solamente el Comité Político, todo el partido está reuniéndose. Actualmente ya el Comité Político, después de la reestructuración que tuvo, ya no es una noticia cuando se va a reunir, porque se reúne a veces hasta dos veces por semana y el Comité Político está despachando de una forma normal. La reunión del Comité Político está votada para las 5 de la tarde.